Urge el mantenimiento para la carretera vecinal José María Morelos La Esperanza. La maleza ha ganado terreno y la vía de rodamiento se estrecha, lo cual incrementa el riesgo para quienes transitan a diario por esta vía. El riesgo acecha cada curva de la carretera ramal José María Morelos La Esperanza, esto debido al estrechamiento de la carpeta asfáltica. Así lo indicaron algunos habitantes como por ejemplo Manuel No, ex subdelegado de la comunidad. El año pasado nos brindó el apoyo el señor presidente sobre el chapeo, pero ahorita por los tiempos de lluvia ya empezó a crecer otra vez. La gente supuestamente tiene la mirada sobre el presidente, siempre nos echa la mano sobre algunas dispensas apoyando porque la familia también lo sabe muy bien que está al día. Hizo especial énfasis en el riesgo que jóvenes están corriendo, además quienes conducen de manera imprudente en la ya estrecha carretera. De las motos, pues la mera verdad de los chavos, pues falta mucha precaución para ellos porque pues ellos no miden la velocidad en lo que traen con la moto, es más peligroso. De hecho entonces pues es muy peligroso y de los chavos pues no, dicho que bueno que sobre de este caso pues que le tomen en cuenta también porque a veces... Declaró, esperan igual que el año pasado. El ayuntamiento les brinde apoyo con despensas para que brigadas de voluntarios se aboquen a la limpieza de las orillas de la carretera. Para Canal 10 se informó Juan Ojeda.